En el video de hoy te comparto una de mis recetas favoritas de todos los tiempos y son... Tacos al Pastor Antes de comenzar con la receta y por si no conoces este platillo se trata de uno de los más populares de mi país y que tiene origen libanés y estos tacos constan de carne de res o cerdo marinada en una salsa roja de especias mexicanas pero yo te voy a enseñar a prepararla en su versión libre de crueldad, casera y al estilo Bradbury utilizando soya texturizada, aunque también puedes utilizar champiñones, setas o portobelo y a diferencia de todas las demás recetas de YouTube, esta en particular está preparada por un mexicano vegano Lo que yo voy a utilizar como sustituto de carne son 250 gramos de visteces de soya pero tú puedes utilizarla en cualquier otra de sus presentaciones o el sustituto de carne de tu preferencia Les vamos a agregar agua caliente para hidratarlos y yo le voy a poner un contrapeso para mantener la soya sumergida dentro del agua por aproximadamente 10 minutos Cuando percibas que ya hayan aumentado su tamaño y adquieran una textura esponjosa significa que ya están listos Por consiguiente vamos a drenar el agua en un colador y vamos a cortar la cocción de los visteces mojándolos con agua fría y así evitar quemaduras Vas a exprimir el exceso de agua con las manos para que no suelten líquido al momento de pasarlos por la sartén Y una vez listos los vamos a cortar en forma de fajitas En una parrilla caliente vas a agregar un chorrito de aceite y yo lo voy a esparcir con una brocha de estas para evitar que las fajitas se peguen Las vas a ir colocando una por una asignándoles su espacio sin empalmar ni revolver procurando que todas toquen la superficie de la parrilla A mi me gusta hacerles presión con una espátula para que sellen mejor Las vas a estar moviendo constantemente para asegurarte de que no se peguen Las vas a voltear y vas a hacer el mismo procedimiento de nuevo A mi me gusta que queden un poco quemadas pero eso va de acuerdo a tu preferencia Y finalmente las apartas en un recipiente Para darle sabor a la soya vas a realizar un marinado con los siguientes ingredientes 2 chiles guajillo y 2 chiles anchos sin semilla y previamente hervidos Media barra de achiote o adobo Media cebolla chica 6 cucharaditas cafeteras de sal de mar o del Himalaya 10 hojas de laurel 4 clavos de olor 4 pimientas negras molidas 1 cucharadita de ajo en polvo Otra de comino, orégano, canela y media cucharadita de tomillo 100 ml de jugo de naranja Y 25 ml de vinagre de caña o de manzana Cerramos y licuamos en el nivel más bajo En una sartén o cazuela de estas agregas un chorrito de aceite y nuevamente lo esparces Lo pones a fuego medio y agregas las fajitas junto con el marinado que acabamos de hacer Untamos muy bien toda la salsa hasta que impregne en la soya y seguimos revolviendo En este punto a mi me gusta agregarle una taza de jugo de piña o de naranja De verdad que le da un sabor buenísimo La soya queda muy jugosa pero esto es opcional Y por último utilizaremos trozos de piña a tu gusto Vamos a tapar hasta que se consuma la mayor parte del jugo pero no por completo Y sabrás que ya quedó lista cuando empiece a expulsar olor Y la soya adquiera una textura más tierna Se come con tortilla de maíz Y la puedes acompañar con cilantro, cebolla, limón y salsa picante de tu preferencia ¡Amigos! En serio espero que los preparen Les estoy haciendo un favor, me lo van a agradecer Háganlos Sígueme en mis redes sociales y no olvides etiquetarme cuando hagas esta receta Ya sabes que puedes suscribirte a mi canal y activa el botón de la campanita Para que te enteres cuando haya nuevo video Espero que te haya gustado, te mando un abrazo asfixiante Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!